¡Suscríbete al canal! Sí que soy de escribir a la gente, la gente de la que me acuerdo, la gente de la que más pienso Les escribo algo y no les mando un jodido vídeo, ¿sabes? De copia y pega Eso no lo hago, eso es una mierda, ¿vale? O sea, yo les mando un mensaje, en plan, pienso un poco en lo que ha sido este año suyo Y en los deseos que creo que tienen, en lo que les gustaría cambiar en su vida En lo que les gustaría mejorar y tal, y les escribo a cada uno eso Que lleva un buen rato, ¿eh? Lleva un buen rato, lo bueno es que te, digamos que te pone a esa situación de ser, de ser tomajo Te emociona y todo, pero chicos, ser felices Mola, va, yo la verdad es que siempre se lo recomienda a todo el mundo Y deberíais hacerlo por nosotros también Como no sé quiénes sois, o sea, me encantaría conocer a todos, francamente Bueno, todos, como si fuese salir de 300.000 Bueno, pero que me gustaría conoceros y poder deciros, no sé, desearos que el año que viene consigáis lo que queréis conseguir Eso que en realidad no le decís a nadie, pero que sí que os gustaría conseguir Porque esa es la clave, ¿no? Que no es típico, que no es, no, me gustaría ser feliz, me gustaría cambiar de trabajo, me gustaría encontrar pareja Más allá de eso, suele haber otra cosa Que puede ser quitarse un miedo O hablar con alguien O escribir a una persona O hacer las paces No sé, estas cosas son las que de verdad creo que importan Y eso es lo que me gustaría desearos de cada 2018 He estado leyendo ahí en, bueno, tampoco mucho, pero en Instagram y tal Y ves gente que ha tenido un mal 2017 Gente que ha tenido un buen 2017 Gente que se propone tener un buen 2018 Gente que se propone que 2018 sea como 2017 Yo que sé, hay gente de todo, ¿no? Porque cada uno es como es Yo lo que desearía es que pienses que al final Es verdad que se acaba un año y empieza otro Y siempre mola, ¿vale? Hacer en plan propuestas de año en año Pero que pienses que al final Todo se puede mejorar Todo puede cambiar Pero todo lleva tiempo Así que mi único deseo sería que no te frustrases Si intentas avanzar y no avanzas O si intentas hacer algo y no lo haces O si te propones cambiar una cosa y no la cambias Al final esto tiene que estar en tu cabeza Y tiene que estar ahí, tiene que estar ahí Y al final, antes o después Lo solucionarás O sea que no te castigues si no lo consigues de un día para otro No te castigues si no mejora tu vida Porque pasa de diciembre a enero No, no pasa nada O sea, lo importante es que tengas ese deseo De mejorar Con eso ya se llega bastante lejos Así que, sí, desearía Te desearía eso Persona anónima Que ve mis vídeos Y que, bueno, y que 2018 Pues no sigamos viendo las caras Bueno, al menos tú a mí Porque yo a ti no te veo Pero bueno, eso Que feliz año Bueno, abrazo chicos Ah, bueno Gracias Porque, o sea, sé que al menos una persona ve esto Más allá de mi madre Y para mí eso es muy grande Así que pues, pues gracias también Ya aprovechando Ya que estamos en plan emotivos Pues eso Vale, pasamos un buen año Fue otra vez el champán Y las uvas y el alquitrán De alfombra están Y las uvas y el alquitrán Gracias.